¿Dónde se cae el show? Proyecto hermano del otro canal, Daneo Di Santos e Impolíticamente Correcto. No se les esperen porque venimos con un nuevo estudio para Dónde Se Cae el Show muy pronto. Mientras tanto, vamos grabando desde las calles a Mendecir que también tendremos comentaristas que formarán parte de todos nuestros proyectos. Señores, miren, hay un tema que tenemos que resolver en la sociedad dominicana. Yo sé que la clase media alta, clase media lo ha resuelto, pero es un tema que también golpea a sectores más vulnerables del país y es morirse. Sí, morirse, de eso estoy hablando. En República Dominicana morirse representa un problema y lo digo no por teorizar, sino porque en las últimas semanas estar en contacto con situaciones de amigos y familiares me ha hecho caer en conciencia de este tema. Además de que también ocurrió lo mismo hace unos cuantos meses, ya con mi progenitora, en su momento hablé de ese tema. Ahora, a colegas, amigos, familiares y empleados les ha tocado esto y he tenido que, digamos, de una u otra forma, que intervenir en estos procesos. Miren, por ejemplo, el primer problema es la caja de muerto. Sí, la caja de muerto, lo que cuesta, ubicarla. Hay una iniciativa que se ha dado en funerarias y juntas de vecino que consiste en regalarle la caja de muerto a los familiares del fanecito. Eso está muy bien, pero aunque esas cajas son de fabricación muy superficial y de una calidad cuestionable, lo cierto es que usted en el momento lo que le interesa es darle cristiana sepultura a esas personas que usted tanto quiere y ahí usted pasa por alto el tema de la calidad de esa caja. Ese es el primer punto. El otro, el otro tiene que ver con la logística de trasladar el cuerpo a, vamos a ver, a la morgue funeraria. Hay clínicas que no tienen ese tema de la morgue y hay que sacar inmediatamente el cuerpo hacia un lugar que se pueda mantener frío hasta que se resuelve el tema de la burocracia de enterrarlo. Pero también esos lugares cobran un dinero. Usted tiene que tener ahí entre 3 mil a 10 mil pesos para mantener el cuerpo. Y hay quienes se han dado la tarea muy inteligente por parte de ellos, de tener esos esos centros frente a las funerarias, sobre todo en los barrios. Estoy hablando con, digamos, conocimiento de causas. Una idea dentro del capitalismo del desastre, por así decir, parafraseando a Naomi Klein, bueno pues ahí es una gran idea de hacer un centro de esos frente a la funeraria porque se la ponen fácil, se la ponen fácil a quien está en ese proceso, pero también, verdad sea dicha, justifica que usted pueda cobrar un monto X, porque en la medida que usted se la pone más fácil al cliente, pues usted puede justificar una plusvalía mayor en torno a ese servicio. Pero también está el trámite, el papeleo en las clínicas, que irónicamente al tiempo que te piden que lo saques rápido, el papeleo que tú necesitas, que te lo piden en la, te lo piden en el cementerio, ellos no actúan a la rapidez con eso, eso es irónico, paradójico y contraproducente. Sácame el cuerpo, pero los papeles que tú necesitas para que en el cementerio te acepten el entierro, yo te lo doy un día después, te lo doy unas 12 horas después. En todo caso, está supeditado al horario de oficina de esa clínica. Y cuando se da un desfase entre el hecho de que no hay quien tramite ese papel y que tú tienes el muerto en la mano o en tus manos, por así decir, eso es trágico, eso es, a eso yo le pudiera llamar burocracia letal, así decir. Entonces, las clínicas deberían, deberían tener un protocolo que le garantice sí o sí esos papeles en las manos al fenecido, o más bien a los familiares del fenecido. Y ni hablar de las clínicas que se van en un proceso con el tema de pago, ya eso es archiconocido en República Dominicana. Conocí un caso, un caso, uff, de una familia que tenía el tema del pago, pero, oigan esto, en la clínica no había mordes, pero ellos no querían dejar sacar el cuerpo hasta que no se diese el pago. Usted ha visto cosa más loca. Bueno, ahí está pudriéndose, pero si tú no me pagas, no te lo llevas de aquí. O sea, un problema para ambas partes, porque yo no quiero pensar en lo que significa un cadáver que no esté en las condiciones óptimas. Oigan muy bien, condiciones óptimas, ahí, óptimas en este caso, es la temperatura para no descomponerse, pero además, ¿qué van a recibir sus familiares cuando reciban ese cuerpo que no ha estado descansando en las condiciones de frío necesarias para que, digamos, para que se pueda manipular de cara a la entierra? Pero un total desastre. Pero otro problema se da, señores, cuando usted no lleva al cementerio los papeles reglamentarios, actas de defunción, todo eso, y el tema del pago también. Conozco ese tema. Es algo preocupante. Y miren cuál es mi solución, porque así yo pudiera pasar de crítica en crítica. Pero a mí me gusta particularmente pasar siempre a una solución. Aunque, ojo, sé que no siempre puede hacerlo así, porque caramba, las soluciones no están a la mano de todo el mundo, por lo menos, o no están a mano siempre de todos. Entonces, lo que hay que crear es un seguro fúnebre masivo. A nivel de clase media, clase media alta y clase alta, se tiene este tipo de seguro que incluye, incluso, obviamente, el cepillo, el traslador al cementerio, incluye, incluso el nicho, literalmente hablando, lo incluye todo. Y a ese seguro hay que también incluirle una modalidad que sea costos de cierre en la clínica. Entonces, desconozco, ignoro cuánto pudiese costar una prima así, pero se me ocurre algo muy simple como lo siguiente. Bueno, un entierro, el costo promedio anda en los 200 mil pesos. Pues a esos 200 mil pesos le vamos incluyendo costos de cierre en la clínica para poder sacar el cadáver de inmediato. Y esos costos de cierre pueden tener un umbral. Por ejemplo, costos de cierre de hasta 200 mil pesos, la póliza va a pagar tanto. Costos de cierre de hasta 500 mil pesos, la póliza va a pagar tanto. Costos de cierre de hasta un millón de pesos, la póliza va a pagar tanto. No imagino un caso en el cual una familia tenga que dar dos millones de pesos en una clínica. No lo conozco. Los casos más altos que he conocido rondan el millón de pesos. Ahí yo me limitaría. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando usted paga una prima de costos de cierre en clínica de un millón de pesos y sacar el cadáver costó medio millón? Bueno, pues ahí los expertos en seguro tienen que establecer cuál sería la modalidad y cuál sería el bajadero que se le buscaría o solución a esa parte en específico. Ahora, lo que sí el gobierno pudiese establecer como un plan social o incluso empresas, el sector privado en el renglón aseguradoras que lo entendan como algo rentable y beneficioso, lo que sí se puede establecer es un seguro fúnebre masivo y que se dé conciencia, esto es importantísimo, que se dé conciencia de cara a la población en general de qué tan importante, de qué tan necesario es este tipo de seguro para que lo adquiera la mayor cantidad de personas y así ayudar entonces a que este tema de ver cómo una persona se va de este mundo, un amigo, un familiar o tu pareja, no sea un tema traumático, señores. Tenemos que poner atención a esto. Honestamente veré de qué manera puedo seguir incentivando esta propuesta, pero hay que establecer un seguro fúnebre. No puede ser que sigamos en este show de que cada vez que se nos muera un familiar tenemos que estar, digamos, resolviendo sobre la marcha, encontrándonos con problemas. Lo que yo he citado aquí son escenarios que usted podrá ver como lamentables, pero no se sorprende a usted si encuentra casos todavía más indignantes y lamentables. Todo eso se solucionaría con un seguro fúnebre.